Buenas tardes, vamos a hacer un shibur especial en honor a Usted Kistler, el 19 de Kistler. ¿Se me escucha bien? ¿Sí o no? ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Ah, bueno, si no, avísame. Bien, entonces, este Shabbat es el 19 de Kistler, y es una fecha muy especial. ¿Qué es esta fecha? Muy bien, es la liberación del Alte Rebe de la Parcel, también llamada el Rosh Hashanah, el año nuevo del jazidismo. Vamos a contar un poquito de qué se trata, y vamos a leer qué vamos a estudiar, qué dijo el Alte Rebe mismo cuando salió de la cárcel. Bueno, bienvenidas a todas, buenas noches. Entonces vamos a ir contando un poquito, el homenajeado de esta fecha es el autor del Tania, así que hoy tenemos la posibilidad de hacer una clase especial en honor a él. Y vamos a contar un poquito qué es esto de que fue a la cárcel, por qué, algunas historias, y qué dijo él cuando salió, qué nos dejó a nosotros, a sus alumnos, para aprender. Entonces, primero vamos a ubicarnos un poco espacialmente. Hablamos acerca de 300 años, que era una época muy difícil para la vida judía. Una época con muchas dificultades, con mucha pobreza, donde solo algunos podían estudiar Torah. Estaba muy separado entre los que eran yudim simples, los judíos simples, y los que podían estudiar Torah. Había mucha separación, y aquellos que no tenían la posibilidad de estudiar Torah estaban muy dejados de lado. Bienvenida a Tipora, buenas noches. Entonces, en una época realmente difícil, en medio de ese escenario, aparece un gran maestro, que es el Baal Shemto. El gran maestro jasídico, que vino a revivir, sé que el Baal Shemto tiene el nombre de Israel, porque vino a revivirnos. Lleva nuestro nombre, como alguien que está dormido, y lo llaman por su nombre para despertarlo. Entonces, él vino y enseñó cuán importante es cada yudí, cada judío, cuán amado que es para Shem. Y cómo su búsqueda, su conexión, cada uno con lo que sabe, cada uno con lo que puede, es muy, muy preciado para Shem. Entonces le dio vida, vitalidad, alegría, hasta los yudíos más simples, tras personas más sencillas, que podían de repente sentirse felices cumpliendo mitzvot, rezando lo poquito que sabían, pero sabiendo que a Shem iba a estar feliz con eso. Después de él vino, lo siguió el Magdi de Messich, también tuvo muchos otros alumnos. Y como seguidor del Magdi de Messich, está el Alte Rebe. Y también hubo otros grandes maestros jasídicos. Y en esa época, esto era un cambio muy grande, la forma de vivir según el jasidismo, según esta misión. Ellos mismos no se pusieron el nombre de jasidim. De hecho, querían ponerse el nombre de los Ba'al Teyubah, a sus alumnos, los que hacían Teyubah. Los que hacen Teyubah. Y los llamaron jasidim, la gente, los otros yudim, los otros grupos. Como medio como una burla, un jasidim, que hace un servicio a Shem muy elevado. Entonces, en un principio el nombre fue como una especie de burla. Entonces, los jasidim, así fueron llamados. Había muchos que realmente se emocionaban y eran parte de este grupo. Pero también había algunos grupos que empezaron a ponerse opuestos. Desde el principio ya. Que eran los que se llaman los misnagrim. Estaban de alguna forma del otro lado, los opuestos. Entonces, los misnagrim, ¿qué pasa? Tenían miedo, tenían miedo al cambio. Tenían miedo de que por ahí podía pasar algo negativo. Con este cambio tan grande. No sabían si iba a ser bueno o no para mis redes. Entonces, ¿qué pasó? Con el Alter Rebe decidieron hacerle una acusación falsa. Como vemos acá en la Sigrot, que vimos algunas, y nosotros ya vamos a ver algunas más. El Alter Rebe enfatizó mucho, mucho lo que es la Mitzah de Zaka en general. Y en particular a la tierra de Israel. En esa época se habían empezado a abrir ciertas Yeshivot, Colelín, en diferentes lugares de estudio de Torah. Y no había en ese momento mucho trabajo en Eretz Israel. Era una época muy difícil. Y entonces el Alter Rebe juntaba dinero. En lo que es esta zona de Europa, en la zona de Rusia, que vivía. Juntaba dinero para mandar a los yudim que estaban ahí en Eretz Israel estudiando Torah, en la tierra de Israel. Entonces, ¿cuál fue la acusación que hicieron estos misnagrim, estos oponentes al jasidismo? ¿Qué dijeron? ¿De qué estaba haciendo el Alter Rebe? ¿Qué inventaron? Claro, que estaba traicionando al zar. El zar en esa época era como el rey, el emperador de Rusia. Entonces dijeron que él estaba mandando plata al sultán de Turquía, que era el enemigo del zar. Entonces eso fue lo que la acusaron. También hay partes que, si uno lee en Hasidut, hablan de que Malchut, la sefira de Malchut, que es la última sefira, es la sefira receptora, en sí misma no tiene nada, sino que es receptora, y que a través de lo que recibe, da. Entonces hay quienes también decían que el Alter Rebe estaba diciendo que el rey no quiere nada, hay quienes buscaban la forma de hacerlo quedar mal. Y así fue como el gobierno ruso lo tomaron como un criminal muy, muy peligroso, y vinieron a encarcelarlo en una carroza negra de las carrozas que encarcelaban a los enemigos del reinado más peligrosos. Y así fue como lo llevaron preso al Alter Rebe. ¿Por qué? Por difundir Torá, por difundir secretos tan hermosos y tan profundos de la Torá, como vemos en el Tania, que están escritos de una forma clara, que podemos aprender de ellos. Y que toda persona, incluso personas simples, podemos aprender un montón de secretos que en otra época estaban guardados solo para grandes estudiosos de Torá. Y toda la gente simple, o la gente que sabe un poquito, no podía acceder a ellos. Entonces realmente se generó mucho ruido, y era un cambio muy, muy poderoso y muy grande en esa época. Entonces, así fue como el día después de Sukkot, el Alter Rebe fue llevado a la cárcel. Entonces nadie sabía a dónde fue. Porque en esa época no revelaban a dónde llevaban a los presos. Hay algunas historias muy lindas que quiero compartir, que realmente son muy inspiradoras. Y vemos cómo realmente el Tzadik está conectado con el Shem. Y realmente está por encima de las limitaciones de la naturaleza. Y recibe todo como un mensaje divino. Cuando él lo venía a encancelar, él sabía que no era él, y que no era el que lo acusó, y que no era el otro. Si no sabía que esto era un decreto divino, más adelante vamos a ver qué aprende el Alter Rebe de esta cárcel. Entonces, una de las primeras historias que conocemos es que cuando está en camino a la cárcel, era viernes, era antes de Shabbat. Y el Alter Rebe, ya a mitad del día, pide por favor parar, que no quería viajar en Shabbat. Que paren hasta que termine Shabbat. ¿Y qué pasó? Obviamente que dijeron los guardias. Que no, que no iban a parar. El Alter Rebe les pide por favor, y no. Dijeron que no. ¿Qué pasó? Se rompió la rueda de la carreta, no se podía seguir. Muy bien, llamaron rápido a alguien que la arregle, y siguieron viajando. Un poquito más, de repente murió un caballo. Siguieron, fueron rápidos a buscar un otro caballo, así fuerte. Cuando trajeron un nuevo caballo, lo ataron a la carreta, y los caballos no podían empujar la carreta. La carreta no se movía. Entonces, ahí vemos como a Jemison y Sim, para que el Alter Rebe no tenga que violar Shabbat. O sea, realmente como en cada detalle, el sadí que está por encima de la naturaleza. Después, una vez que estuvo en la prisión, es muy interesante cómo los ministros que venían a investigarlo, en vez de venir a acusarlo, terminaban quedando fascinados de su sabiduría, y de la grandeza de la Terreda. Realmente podían percibir que él era una persona santa, una persona especial, como nunca habían visto. Alguien muy sábio. Hay una famosa historia. De uno de estos ministros que han venido a entrevistarlos. Que era una persona muy estudiosa de Torá. Era un gran sabio de Torá. Estudiaba mucho. No era judío. Era muy estudioso. Entonces, le hacen muchas preguntas. Debatieron sobre muchos temas de sabiduría en general, y de Torá en particular. Y un día le hacen una pregunta, y le dice, hay una parte de la Torá que no entiendo. Le dice, ¿por qué a Yem le dice a Adán, a Yeka? ¿Dónde estás? Después de que Adán comió del fruto prohibido de esa edad, ¿por qué a Yem le dice dónde estás? Y a Yem sabe perfectamente dónde estás. ¿Qué le responde al TREB? ¿No es una historia? ¿Qué le dice? Muy bien. Entonces, muy bien. La primera respuesta que le da, le dice a Yem, le dice eso para entrar en tema y que no se sienta mal a Adán. ¿Sí? Que había hecho algo malo. Entonces, acá el ministro le dice que la respuesta esa es la respuesta que Rashida, y que él ya había estudiado a Rashida. Entonces le dice, pero vos, ¿qué me decís? Yo quiero saber qué dice el Rebe de esto. Y ahí va lo que dijo recién Carlos. ¿Qué dice el Rebe? El TREB le dice, esta pregunta, le pregunta primero a él, le dice, ¿vos confiás, vos creés que la Torá tiene una enseñanza para todos, en todos los momentos de la vida? Dijo que sí. Le dice, la Torá le está preguntando todos los días a cada persona, a Yeka, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás cumpliendo tu misión en la vida? ¿Estás haciendo el bien a Dios y a las demás personas? ¿Estás yéndole camino correcto o te estás desviando? Y a Yeka nos pregunta todos los días, ¿dónde estás? Entonces le dice al guardia. Por ejemplo, a Yeka te está preguntando, vos, con tantos y tantos años, tantos y tantos meses, tantos y tantos días, sabía exacta la edad de este ministro. Ministro, ¿qué estás haciendo en tu vida? El ministro se quedó totalmente impactado. Es como el alto revés sabía exacto lo que él estaba diciendo. Cómo sabía exacto la edad de él y cómo realmente le estaba hablando muy profundo. Hay otra historia, como hablaban tanto de la grandeza de él, los que lo venían a entrevistar le hablaban al zar y le decían que no, que él no podía ser, que era una mentira, que él no podía haber hecho algo así, que él no podía haber sido un traicionero. Y le hablaban de cómo era tan sabio, tan inteligente. Entonces el zar dijo, yo mismo quiero ir a verlo. Entonces, ¿qué hizo el zar? ¿Conocen esa historia? ¿Qué hizo? El zar se vistió con ropas normales, como cualquier ministro, que nadie sepa qué era el zar. Fue a visitarlo al altar revés. Entonces, cuando fue a visitarlo, ¿qué pasó? El altar revés, ni bien entró, se paró y dijo una braja. Es una braja que se dice cuando vemos a un rey. Que es, Así que Hashem le da de su cabol a la persona. ¿Por qué? Porque el hecho de que exista un rey físico acá abajo, es porque existe el atributo de Malchut de Hashem, que brilla en la persona, el atributo del reinado de Hashem, brilla en este rey. Entonces el zar se quedó empastado. Dice, ¿cómo sabías que yo era? ¿Cómo sabías? ¿Quién te dijo? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Yo lo tenés irradiando de esta sefirah de Hashem, de este atributo divino de Malchut, de reinado. Y el altar revés realmente pudo percibir que era el zar. Después también es muy interesante, como el altar revés realmente no quería comer nada, porque no era Caller. En una situación así, donde la vida corre peligro, se permite según la ley comer, pero este tzadik tan grande no comió nada en todo este tiempo. Todo el tiempo que estaba preso. Al principio, varios días estuvo sin comer. Él sabía lo que Hashem quería de él. Y entonces uno de los ministros, que había tenido más vínculo, le dice, yo quiero ayudarte, yo quiero que comas, decime qué hago. Entonces le dice, yo conozco un judío observante que vive acá en la zona, que podría hacer comida Caller para vos. Entonces quiso el altar revés. Aceptó, pero solo con una regla, que el zar mismo, él mismo, vaya a buscar la comida y la traiga. Entonces, así fue como fue este zar en la casa de este jazir. Y este jazir le preparó una mermelada. Una mermelada Caller para el altar revés. Pero no sabía para quién era. El jazir se llamaba Mordejail Miliepli. Que vivía en la ciudad de Pestesburg, donde estaba la cáncer. Bienvenida a Calanit, buenas noches, buenas tardes. Estamos contando del altar revés. Entonces este jazir preparó esta mermelada. Abajo del frasquito puso una cartita que decía, ¿Quién come esto? Entonces, cuando le devolvieron la vasija, ahí el altar revés respondió. ¿Qué? ¿Cómo puso? Ahí el altar revés respondió la carta. Así puso quién era y dónde estaba. Y así este jazir pudo avisar a todos. Porque hasta ese momento no sabían dónde estaba el altar revés. Estaba bien. En esa época no había noticias. Y ahí recién pudieron todos los jazir saber dónde estaba y qué estaba bien. Y poder pedir por su liberación. Entonces, resulta que, otra historia también, cuando viajaba, para cuando le hagan las entrevistas, esta cárcel era una cárcel muy peligrosa. Entonces estaba rodeada por un río. Y para ir a los interrogatorios tenía que ir en una barca. Entonces, cuando iba a la barca, un día tenía que hacer bircata a Levaná. Hay una abraja especial que se dice, un rezo especial que se dice cuando se empieza un nuevo mes. Cuando se ve la luna nueva tiene unos ciertos días, que se puede decir desde el 9 hasta el 15 del mes. Entonces, el altar revés quería decir esta terracia especial. Pero, ¿qué pasa? No se puede decir esta terracia especial si el barco se está moviendo. Tiene que ser parado en un lugar. Entonces le pidió, por favor, al de la carreta, que pare el barco. Y el de la carreta le dijo que no, que no se podía parar. Tenía que ir al lugar. Entonces el altar revés hizo que se pare solo el barco. Ahí entendió, como realmente es una persona muy, muy santa, que realmente está por encima. Como dijimos antes, el tzadik tiene poder sobre la naturaleza. No está limitado. Entonces, este barquero, este señor, le dijo, ¿Cómo? ¿Qué voy a recibir como recompensa si yo te paro el barco? ¿Qué le dio el altar revés? Le hizo una broje, le dio una broje, se la escribió en una notita, y le dio una broje para tener años buenos y largos, y mucha riqueza y muchos honores. Y entonces el barquero, el altar revés se quedó en el barco y el barquero lo paró. Y ahí, así fue como se cumplió el abroje y este barquero fue una persona con mucho, con mucho, buenos años con dicha. Entonces, estamos diciendo que los tzadikín pueden ver detrás de cada cosa el mensaje de Hashem. Entonces, un día, cuando estaba en la cárcel del altar revés, se le aparecen sus maestros, el Baal Shemto y el Magi de Mestruch. Entonces, él les pregunta, maestro, ¿Por qué estoy acá encerrado? Entonces, ellos le dicen, vos estás difundiendo mucho Hasidut que eso trajo, ¿sí? Esta parte secreta de la Torah, como dijimos antes, que antes estaba oculta solo para algunos grupos específicos, hoy lo estás revelando a todos. Entonces, el altar, entonces le dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que parar de difundir? Dice, no, todo lo que vos estás difundiendo generó en el cielo un titrú, una acusación de las fuerzas acusadoras, ¿sí? Hashem tiene un ejército de ángeles que nos defienden y también tiene un ejército de ángeles que son acusadores y que tratan de frenar cosas, ¿sí? Que son los ejércitos de la cita, de la jarada, de las fuerzas del mal. Entonces, estos ejércitos acusadores habían hecho todo un lío arriba por toda esta luz tan grande, esta luz que es la luz de Moshía. Yo te digo que Hasidut es probando la Torah de Moshía. Cuando venga Moshía, que venga allá, se va a revelar una dimensión de la Torah que hasta ahora nunca se reveló. Sí, hay una profecía que dice Torah, una Torah nueva va a salir de Hashem, Hashem nos va a transmitir una nueva Torah cuando venga Moshía. Hasidut está explicando que es un gusto conocer un poquito de esta revelación y que justamente trae la Guglá, el estudio de estas dimensiones de la Torah. Muy bien, acá preguntan cómo una nueva Torah hay una explicación que trae que no va a ser una Torah nueva, diferente, sino que va a ser una dimensión más profunda y más elevada de la Torah que hasta ahora nunca se reveló. Por ejemplo, yo puedo abrir la Torah y está lo que se llama el Pardes, el Pshat, lo literal que puedo entender cuando leo Torah, el Remes, las cosas que están insinuadas y que los sabios se dan cuenta que ven una cosa repetida en un lugar, una palabra en el otro, y entienden cosas insinuadas en la Torah. Está el Drush, que son los Midrashim y diferentes partes de la Torah que explican aún más profundo. y el Zod. El Zod es la Kabbalah, por ejemplo, el Zohar, o los escritos de la Rizan. Entonces, esos son los cuatro niveles que uno puede cada vez más ir subiendo más profundo. Y el quinto nivel es el nivel de Hasidut, que vincula todos estos niveles, que revela el Zod, revela los secretos de una forma tangible que se vincula con el mundo material. De hecho, también vamos a ver cómo Hasidut tiene que ver con este número cinco y con el aceite, que es algo que permea todo, que permea todo y se mantiene puro. Se mantiene intacto, digamos, que el aceite no se mezcla con otras cosas. Entonces, esta Torá nueva, ese es el gusto de esta Torá, es estos secretos que vemos en Hasidut. Entonces, ¿qué le dicen el Alte Rebe? ¿Qué le dicen al Alte Rebe? Que vinieron del mundo del más allá, del Ganeben, vinieron el Vashemto, y el Magui de Mesich, vinieron y dijeron que no tenía que parar de difundir, sino que ahora que salía de la cárcel tenía que difundir aún más. De hecho, estuvo el Alte Rebe preso 53 días. Y hay quienes dicen que estos 53 días tienen relación con los 53 capítulos del Sefer Yeronim, del primer libro del Tania. Entonces, acá le dieron la broja de que difunda aún más. Y el Vashemto le pidió al Alte Rebe que en ese momento les diga a ellos que vinieran a visitarlos espiritualmente del mundo de la verdad, de los Lama de Mesch, que les diga Hasidut, que les enseñe un poco de su Hasidut del Alte Rebe. Entonces, después de este encuentro fue que tuvo más averiguaciones y que realmente lo liberaron. Decretaron que no era culpable, que no era un traicionero, y así es como el 19 de Kisev, que dijimos que es este Shabbat, el Alte Rebe, estaba leyendo los Tehilim del Día. Y dentro de los Tehilim del Día está el Tehilim 55. Hay un Pazuk muy especial, este Tehilim, que se llama Padabé Shalom Nafsh. Sí, Padabé viene de que Hashem libera, que libera con paz mi alma. Así dice el Pazuk del Tehilim, dice Navidad Melech. Cuando el Alte Rebe estaba leyendo esa frase, en ese momento le vienen a avisar que lo vienen a liberar. Por eso, de hecho, hay muchos mamarín de Hasidut, hay muchos discursos hasídicos que empiezan con este Pazuk para esta fecha, son muy lindos. Y para estudiar. Entonces, así es como salió el Alte Rebe y realmente fue un gran, gran festejo. Hasta el punto de que se llama esta fecha como el Año Nuevo de Hasidut, porque había una vitalidad nueva. Nos deseamos unos a los otros que sea un año bueno, ya no todo va, para el estudio de Hasidut y para poder ir en los caminos de Hasidut. Entonces, vamos a ver un poquito más qué dijo el Alte Rebe cuando salió. ¿Qué les dijo a los Hasidut? Vamos a ver de adentro. Primero quería mostrarles una foto, que es muy interesante. ¿Vieron la foto esta típica que tenemos del Alte Rebe? Siento que la encuentro en este libro. Resulta que esa foto que es muy conocida, ¿cuándo fue hecha? Ahí les voy a mostrar. Ahí está. Acá, en la página 682 de Tania. Tenemos esta, que en verdad no es una foto, es una pintura. En esa época no había todavía fotografías, y nos cuesta imaginarnos. Pero era otra época. Resulta que muchos años después, en 1855, el Semach Tzedek, que es el nieto del Alte Rebe, y el Tercer Rebe de Favad, fue convocado por una reunión sobre temas de la educación judía. El Semach Tzedek, alguien que defendió mucho el judaísmo, tanto como su abuelo, como todos los Rebes, cuando había diferentes decretos, ellos salían a defender. Y entonces, en una de las reuniones, alguien le pide al Rebe Maharaj, el hijo del Semach Tzedek, que fue como su emisario, si podía retratarlo. Y le muestra que el padre de este pintor había retratado a un famoso Rebe que había sido encarcelado. que el papá del pintor que se encontró el nieto del Rebe, o el bisnieto del Alte Rebe, ahí le muestra cómo tenía esa pintura, y ahí es como después nos queda también esta foto, este retrato. Bueno, vamos a abrir ahora, la que tiene el libro puede abrirlo, y les digo que ojo es. ¿Lo tenés ya? Vamos a ver una carta de las cartas Higuerotas Kodesh, una carta sagrada. La vez pasada vimos la carta 8. Vamos a ver, es una carta muy linda, muy conocida. ¿De qué dice el Alte Rebe cuando sale? ¿Sí? Cuando sale de este encarcelamiento. La voy a compartir acá también. ¿Alguien le gustaría leer? Ahí estamos. Estamos en Higuerotas Kodesh, ¿se ve bien ahí? ¿Se lee? Bueno, arriba de todo dice su arribo de Petersburgo. Esto quiere decir cuando el Alte Rebe volvió del encarcelamiento en Petersburgo, en la cárcel esta que contamos de los criminales tan peligrosos. ¿Qué dijo el Alte Rebe? Trae un Pazuc. Empieza así. Catonti mi cola jasadimo mi cola en mí. Sí, me he vuelto pequeño, Catonti de Catán, de todas las bondades y de toda la verdad. ¿Quién dijo este Pazuc? ¿De dónde es este Pazuc? ¿De dónde es esta frase? ¿Alguien sabe? Yacob vino muy bien. Es de esta parche de Baislá. ¿Qué pasó en esta parche? En esta semana leemos cómo Yacob ya salió, ya vimos la semana pasada cómo Yacob se estaba despidiendo de Labán, saliendo camino para volver a Eretz Israel, después de haber estado tanto tiempo en Harán, donde se casó, lo falló con cuatro esposas, ya tuvo once de las tribus, ¿sí? y estaba saliendo para camino a Eretz Israel y sabía que cuando vaya a Eretz Israel ¿Quién se iba a encontrar? A su hermano, que su hermana estaba muy enojado porque le sacó la primogenitura y le sacó las bendiciones del padre. Entonces, esta parche leemos que le manda, se prepara para tres formas para apaciguar a Isaac. ¿Qué le manda? Primero le manda regalos, ¿sí? Para calmarlo. Después también hace rezo, hace mucho tefilá y ahí va esto que vamos a hablar ahora, parte de esa, de ese rezo. Y el tercer punto es que también se prepara para la guerra y divide. Marujayén tenía muchos hijos y había también comprado animales, en esa época había esclavos y sirvientes, entonces dividió a la familia y todas sus posesiones en dos campamentos por las dudas que si uno caía que el otro se mantenga, así había pensado Yacob. Entonces, ¿qué dijo en el rezo a Yem? ¿Qué le dijo? Le dice, Catón, tímico el hasadín. A Yem ya le había prometido a Yacob que no tenga miedo, que vaya en este Israel, que vuelva a la tierra de Israel, a la tierra de sus patriarcas, la tierra prometida para su descendencia, para los otros, y que no le iba, porque a Yem iba a estar con él. Sin embargo, ¿qué le dice Yacob? Le dice que tenía miedo, tenía miedo de Isabel, le dice a Yem, por favor, a Tilenina, salvame de Isabel. ¿Y qué le dice? Catón, tímico el hasadín, a Yem vos me hiciste tantas, tantas bondades, que yo no sé si se acabó mi mérito, yo no sé si tengo todavía, digamos, tengo todavía bonos, o ya estoy de puntos en contra, de tantas, tantas bondades que me haces a Yem, yo me siento cada vez más humilde y más pequeño. Todo lo que vos me das a Yem no me lo merezco, realmente son todos regalos tuyos que incluso no merezco. Así era la postura de Yacob en su rezo a Yem, rezando por su vida, por su familia, frente a Isabel, que venía con todo un ejército en contra de él. Entonces, ahora vamos a ver por qué cita el Alta Rebe esta frase. ¿Cómo lo explica con esta situación que estamos hablando de Yudet Kissem, del 19 de Kissem, de esta fiesta de la liberación? Esto significa que con cada favor individual que a Yem confiere al hombre, cada vez que la persona recibe una bondad de Yem, ¿qué postura tiene que ponerse? La persona tiene que devolverse, tiene que sentirse humilde. En vez de sentirse, ah, qué bueno, yo soy rico, yo soy sano, yo soy esto, yo soy poderoso. La persona tiene que sentirse con cada bendición más y más humilde. Eso nos viene a enseñar acá al Alta Rebe. Cada vez que podemos contar todas las bondades y contar todas las cosas buenas que tenemos, tenemos que sentir agradecimiento a Yem, sabiendo que en verdad nuestros méritos no alcanzan para nada de todas las maravillas y cosas que hace para con nosotros. Bienvenida, Sara, Buenas Tardes. Entonces, acá nos enseña cómo mirar las bondades, cómo no dar las cosas por sentado. Esta sociedad nos habla de competitividad y cómo es obvio, levantarse todos los días, caminar, tener plata, tener un techo. Y no es obvio, son bondades, son realmente regalos divinos. La persona cuando observa todo eso, el trabajo es sentirse humilde, de sentirse agradecido. Pues la sefirá suprema de Gésed es el brazo derecho. Aquí hemos hablado de la sefirá de Gésed, la primera de las sefirot emocionales, que es la de la bondad. Y que el Zohar trae la introducción de que es el brazo derecho. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es el brazo derecho? Dijimos que como existe una persona con una persona, que no es que Hashem tiene imagen humana, Hashem no tiene imagen, no tiene forma física. No podemos imaginar Hashem no tiene limitaciones. Existe en las dimensiones espirituales un hombre espiritual y el brazo derecho del hombre espiritual es el Gésed. Ahora, este hombre espiritual no es un hombre físico. tiene que ver con dimensiones espirituales, pero sabemos que nosotros somos un reflejo del mundo espiritual y el hecho de que tengamos un brazo derecho tiene que ver con que tenemos también entre nosotros el atributo de bondad. Cada parte de nuestro cuerpo tiene que ver con una fuerza espiritual. Entonces, acá trae que esta sefira de bondad tiene que ver con esta actitud de agradecimiento y humildad frente a las bondades de Hashem. Entonces, trae acá que las escrituras declaran, esto es el cantar de los cantares, su brazo derecho me abraza. Lo que se refiere al estado de Hashem acercándolo concretamente a él con mucha más intensidad de antes. Esto que trae la bondad, el brazo derecho que acerca. También David Amélez trae en el Tejilín que dice el brazo derecho me acerca y el brazo izquierdo aleja. Hablo un poco de este concepto del lado de acercar a veces saber poner límites. Ahora, entonces, ¿qué tiene que ver la bondad con esta humildad? Vamos a ver un poquito más. y quienquiera es llevado sumamente más cerca de Hashem viéndose elevado a magnas alturas debe ser aún más humilde. O sea, cuando Hashem nos revela su bondad, nos revela cercanía, nos revela bendiciones, nos está abrazando con su mano derecha y en ese momento la persona tiene que poder trabajarse a sí misma para sentir humildad, mirar las cosas con una mirada de agradecimiento, no de yo me merezco todo. Hasta el plano más bajo, como está escrito, Hashem se apareció ante mí de lejos. ¿Sí? Entonces, acá trae cuando Hashem se acerca a la persona con una manifestación, se revela a la persona de alguna forma con bondad, la persona se da cuenta cómo está realmente lejos de Hashem. O sea, cómo realmente Hashem es tan grande y a la vez se acerca hacia Él. Y como es sabido, todos los que están hacia Él son tenidos por nada. ¿Sí? Esto ha traído que frente a la presencia de Hashem nada existe para nada. ¿Sí? Ahí también nos habla un poquito de este concepto de verdadero conciencia, que es difícil tener, porque Hashem nos puso en un mundo que el mundo se ve como que el mundo existe, como que se mantiene por sí mismo, como que las personas pueden hacer lo que quieren por sí mismas. ¿Sí? Sin embargo, Hasidut nos explica que cada detalle del mundo Hashem lo está manejando para lo mejor de cada ser, para el objetivo de cada ser persona. Entonces, ahí, cuando trabajamos esa conciencia de que realmente todo está anulado frente a Él. Por lo tanto, quien quiera está más ante Él, quien quiera está más cerca de Hashem, es tanto más como nada, nulidad e inexistente. Y este concepto de la conciencia, si estoy más cerca de Hashem en vez de creerme que yo soy más, más veo la grandeza de Hashem y más entiendo cómo yo y todas las personas somos en verdad anulados a Él y a su voluntad. Por favor, si hay alguna pregunta, lo que quieran, pueden decirme. ¿Estamos bien hasta ahora? Esta autoanuladora respuesta a los favores divinos es el nivel del lado derecho de la santidad. Gesed de Abraham. Está traído que cada uno de los patriarcas está vinculado con las tres primeras sufiroz. Abraham con Gesed, con bondad. De hecho, se ve que Abraham todo el tiempo invitaba, invitados, quería difundir el nombre de Hashem. Todo el tiempo es dar, 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 con Gesed. Yitzhak, el segundo patriarca tiene que ver con severidad. Yitzhak no tuvo miedo y él fue para adelante, rompió todo tipo de barreras cuando era el tema de la queidad. Y él fue para adelante, alguien muy, muy puro. Yitzhak era una hola, el mismo era un corbán andante. Y de hecho, por eso se ha traído que él nunca salió de la decisión a él. Yitzhak. Entonces, ¿qué tiene que ver con Abraham, el Gesed? ¿Qué dijo Abraham? Yo soy polvo y cenizas. Abraham mismo se vio a su mismo de una forma muy, muy humilde. Hay una explicación que explica que en relación a la Sefirá misma de bondad de Hashem, Abraham dice, yo soy solo polvo y cenizas, yo soy solo los restos de la materialización de esa Sefirá. Sí lo dice Abraham. Esa era la visión de él, sin embargo, está traído que cuando él estaba en el mundo, el Malaj Mijael, el líder de los ángeles de la bondad, el ejército de Hashem, le dijo, Hashem, yo no tengo trabajo, está Abraham en el mundo, ya me sacó mi rol. Realmente era muy poderosa la bondad de Abraham. Sin embargo, él se veía a sí mismo con completa humildad frente a Hashem. Esta humildad nacida de la bondad es también el rasgo característico de Yaacov. Mediante ella se autojustificó por su temor a Isaac. Es que dijimos que Yaacov también tomó esta postura de agradecimiento, de reconocimiento de las bondades divinas y de humildad. Y así es como fue que se justificó. Le dijo a Hashem, salvame de Isaac, por favor. Y no consideró suficiente la promesa divina que le fue otorgada. Y aquí que yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. O sea, Hashem le prometió cuando iba a Haran, ya le prometió cuando fue el camino a lo de La Habana a buscar esposa, que lo iba a proteger. Y cuando Hashem le dice que vuelva a Israel, también le dijo que lo iba a proteger. Muy bien. Hay una parte que un poco está visto como falta de muná, pero si lo entendemos, que realmente él lo dijo porque sinceramente él se sentía vacío, y se sentía que realmente Hashem le había hecho tantas cosas buenas que no tenía méritos. Y entonces le dice Hashem, me siento tan chiquito. Me siento tan chiquito que no sé si por ahí me equivoqué, hice algo negativo y por ahí no tengo el mérito de que me salve esa hora de vuelta. Esto fue así porque Jacob se consideró absolutamente insignificante en razón de la multitud de favores recibidos de Hashem. Sí, realmente sintió una humildad completa de tantas cosas que Hashem le dio. ¿Qué dice el Pazú? ¿Qué dice la Torah? Pues solo con mi bastón crucé Eliardén. ¿Sí? Dice, resulta que Jacob le habían robado todo cuando él fue para Harán. Entonces, dice, yo tenía solo mi bastón, no tenía nada cuando fue. Y sí cruzó Eliardén yendo para Harán. Sin embargo, dice, ahora tengo propiedades suficientes para dos campamentos. Como dijimos, que los dividió en dos para proteger un poco de su hermano. y se consideró absolutamente inadecuado e indigno de ser salvado. Como lo expresaron nuestros sabios, Jacob sentía aprehensión, no sea el pecado causar a que él no fuera salvado. Él todo el tiempo estaba en una constante autorreflexión. Triste atraído que Hashem mide a la persona según el nivel de la persona. Alguien que por ahí hace cierto tipo de equivocaciones para esa persona es algo, pero por ahí para alguien de un nivel más elevado o algo tan chiquitito es considerado una equivocación. Yacob que era un sadic tan, tan grande podía ser que pequeñitas cosas que él pudo haber hecho podían haber sido incorrectas para su nivel. Entonces él estaba en una constante autorreflexión y decía, no sé, que por ahí me equivoqué, no sé, que por ahí no hice lo mejor de mí. Entonces realmente no es que tenía falta de munaz, sino que realmente tenía humildad y sabía que necesitaba un mérito, necesitaba rezar a Shem para que lo pueda salvar. Ahora vamos a ver otra mirada. Hay una mirada no santa, una contraparte opuesta. Está trayendo que todo lo que existe del lado de la santidad existe lo opuesto en el lado de la impureza. Como una moneda de dos caras existe en todas las dimensiones. ¿Cuál es la contraparte de la bondad? ¿El atributo de bondad? Sí, hablamos recién de Abraham, del brazo derecho, que tiene que ver con el lado santo del universo de la bondad. ¿Y cuál es el otro lado, la otra cara de la moneda? ¿Quién sabe? Murad es otro atributo, pero que también puede ser santo, está en el lado de la santidad. Acá decimos Gesed, sí, bondad, pero del lado de la impureza. ¿Cuál puede ser? Exacto, tiene que ver con Gesed, con bondad, pero mal usado, así que no el revela a Shem, sino que está opuesto a Shem. ¿Y qué es esto? Se ha traído que tiene que ver con Ishmael, ¿sí? Abraham tuvo dos hijos, pues de hecho tuvo más, pero tuvo dos primeros hijos, Ishmael el primero, y después tuvo Itzhak, se ha traído que Itzhak tiene que ver con Geburá, con severidad, y Ishmael tiene que ver con bondad de Klippá, con Gesed, pero del otro lado, Gesed de Leumáser, sí, de la Citra Jara, del otro lado de la santidad. También está traído, dijimos que Itzhak era severidad de la santidad, Itzhak tuvo dos hijos, Jacob y Isaac, y Jacob, y Jacob, decimos que es Tiferet, que es belleza, que es Torah, que es Emet, que es Rahamí, misericordia, todo eso tiene que ver con la sefirah de Tiferet, y Isaac es el atributo de severidad del otro lado, del lado de la impureza, ¿Sí? Entonces, ¿Cómo se ven Ishmael? Los descendientes de Ishmael son los árabes, los farises árabes, ciertas partes de los farises árabes, ¿Y qué dice? Es interesante porque lo que la persona tiene adentro muchas veces lo revela afuera de la forma opuesta. Si vemos los descendientes de Ishmael, ¿Sí? Que su interior tiene que ver con bondad del lado opuesto, se revelan de una forma que tiene que ver más con Geburá, que están vestidos muy de negro y que hacen así luchas y que los cantos son por ahí así muy tristes, o sea, como que se revelan de la forma opuesta. En cambio, Isab, ¿Sí? Que es Edom, ¿Quiénes son los descendientes de Edom, los descendientes de Isab? Exacto, tiene que ver con los romanos, que ahora estamos todavía en el galut de Isab, en el galut de los romanos. Esab podía haber sido, pero no fue. Muy bien, muy bien, es una muy buena pregunta. Se ha traído que Isab, ¿Sí? Y a Jacob, Isab le quería dar la abraza a él porque él tenía un potencial enorme, él realmente tenía un potencial incluso más alto que Jacob. Si él hacía Teshuvá, si él iba en un camino recto, sin embargo, él no lo hizo. Lea le podía haber dado, ella no quería, ¿Por qué? Porque él no había elegido el camino correcto. Puede ser que ella la llevaba a ese lado y puede ser que no. o sea, tiene que ver también con la vejidad de la persona. No. O sea, sí, Lea podía haberlo llevado a su objetivo, ¿Sí? Porque así lo eligió, está traído que ayer nos pone libre albedrío. Y justamente cuando alguien tiene a veces mucho potencial, también tiene mucha lucha. Está traído que cuando hay mucha lucha, también se dejó mucha luz, también despertó mucha oposición. Sí, todo refleja de un lado y del otro. Cuando una persona crece y sube y se inspira, también las fuerzas del mal interna hacen y el celular de la persona crece. Entonces, por un lado tenía adentro luces con luces de todo, luces del mundo, de la ruptura de los precipientes, luces muy, muy elevadas, pero que cayeron muy bajo. Una persona muy material, una persona muy egoísta. Trabajar de sí mismo era un trabajo muy grande. ¿Podía haberlo logrado? Podía. La historia del mundo sería diferente. Sin embargo, Itzhak no lo eligió y Lea tampoco eligió ayudarlo. Entonces, tampoco Dina, se ha traído que Dina también podía verlo. Si ahora cuando se encuentran Dina y Jacob con Neisab, se ha traído que Jacob la guarda a Dina en una caja. Y se ha traído que eso en verdad para el nivel de Jacob se consideró algo incorrecto porque en verdad Dina si se casaba con Neisab podía haberlo llegado a su potencial. Igual que Lea. Dina es la hija de Lea. Sin embargo, no fue. Y Hashem no quiso que sea y las personas no eligieron. Como se ha traído que existe el IVA pero eso no quita que también Hashem quiera que sea así. Entonces, volviendo acá a Ishmael, volviendo a esto que dijimos de Ishmael que es severidad, los edomitas, los romanos, si vemos por fuera han sido también muy agresivos pero también han sido muy buscadores de placeres y de belleza, también como los griegos ahora que vamos a ver en Hanukkah. Entonces también se ve esto como a veces la esencia la persona a veces lo refleja al revés. Entonces volviendo a Ishmael dijimos que este hijo que tiene que ver con esta descendencia él encarna esta sefirá pero contrario del lado de la impureza de Gesed Gesed de Kipa Gesed de la impureza. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuanto más bondad es mostrada Ishmael y a los de su clase tanto más crece el orgullo arrogancia y satisfacción de sí mismo. ¿Y justamente por qué nos trae esto? Para no aprender esta postura para no aprender esta mirada en la cual la persona cuando tiene éxito y las cosas le van bien la persona que no se sienta orgullosa que no diga yo lo logré yo soy un genio sino que la persona tenga cada vez más humildad porque sabe que todas las cosas buenas que logra no son en su mérito real sino que son bendiciones de Hashem. Si alguien que es verdaderamente humilde no es alguien que está tirado en el piso y dice yo no valgo nada. Es alguien que sabe que vale y sabe su potencial pero sabe que eso no es el mérito propio. Si sabe que realmente Hashem le dio las posibilidades de que esté donde esté y que tenga lo que tenga. Vamos a bajar un poquito más y ahora vamos a ver cómo todo esto se vincula con esta fecha. En consonancia en vínculo con todo esto vengo a hacer un anuncio de peso a todos los hombres de nuestra fraternidad jacídica. Si el Terrev habla a todos sus jacidim a todos sus seguidores a todos sus alumnos y qué les dice respecto de la multitud de favores las inmensas cosas que Hashem ha hecho para con nosotros si realmente que alguien se salve de la cárcel con una acusación tan grave como tenía el Terrev era un milagro un milagro muy grande y muy revelado si realmente esa acusación era una acusación muy grave y realmente las cárceles en esa época eran cárceles extremadamente crueles y realmente un milagro sobrenatural como realmente Hashem lo salva y lo saca y de esa forma está mostrando cómo Hashem sí quiere que siga Hasidur si esto que dijimos que todo lo que pasa en este mundo es un reflejo de lo que pasa en los mundos superiores entonces en los mundos superiores había una acusación las fuerzas del mal no querían que baje esa luz tan poderosa sin embargo justamente cuando lo liberan a la Alta Reba y se revela que ganaron las fuerzas de de Hasidur se abrió el canal para que Hasidur baje al mundo con una potencia aún mayor tenemos algunos escritos del Laval Shemto que escribieron sus alumnos él mismo no escribió tenemos algunos escritos del Magui de Messwich pero en la Alta Reba ya tenemos un mar tenemos el Tania que es una maravilla como estamos estudiando que tiene de todo para todo tipo de consejos para todo tipo de situaciones adentro también Marima Hermoso de Hasidur de la Alta Reba también desde la parte del Alajá el Alta Reba era una luz también en las dictaminaciones alágicas hay todo un Shulhan Arush que él dictamina para esta generación cómo quedan las reglas para esta generación para la generación de él en relación a antes que hoy en día se usan esas reglas entonces ¿qué dice acá? frente a todos estos favores que ayer nos hace frente a estos milagros revelados que hemos visto ahora como resultado de todo esto afírmese de los atributos de Yaacov pues los Yudim somos conocidos como el remanente de su pueblo el remanente de Israel si Israel es otro de los nombres de Yaacov justamente de esta pera ya en la lucha con el con el ángel de Isaac le es dado se le da a Yaacov este nombre que es nuestro nombre de Israel y nosotros somos de de él somos como sus remanentes lo que venimos de él considerándose realmente como menos remanentes como algo de realmente subpuerzo lo indispensable habla de la humildad que hay que tener que los hombres de nuestra fraternidad no se tornen arrogantes frente a sus hermanos que no se mofen de ellos ni les silben burlones Dios libre una estricta advertencia no mencionen nada si o sea teníamos dijimos antes que teníamos a los nuevos llamados Hasidim a los alumnos del Alte Rebe que cada vez eran más y más los seguidores del Vajento del Maggi sin embargo teníamos este otro grupo de los llamados Misnaidim que estaban opuestos que hacían toda una burla y una pelea y todo tipo de situaciones muy feas el Alte Rebe que le dice ustedes se quedan callados ustedes no se burlan no dicen ah ganamos salimos de la cárcel no les creyeron su acusación no ustedes tienen que estar con humildad completa de los Nisim que hallemarse y para nada burlarse de nadie dice acá más bien no solo eso miren acá lo que agrega no solo no burlarse y no quejarse y no pelearse y no provocarlos sino como hay que pararse los hombres de nuestra fraternidad de Hasidica han de subordinar su espíritu y su corazón ante cada hombre conforme al atributo de verdad de Jacob el Alte Rebe nos enseña que hay que ser humilde frente a cada persona de cada persona podemos aprender y en cada persona hay imagen divina si frente a cada persona y frente a cada yudía hay viento de un alma conforme al atributo de verdad de Jacob cuando dijimos que Jacob tenía que ver con Férez y belleza tiene que ver con Emet con verdad este atributo tiene muchas formas de explicarlo entonces acá está diciendo que hay que ser verdadero que hay que servir a Em sinceramente no para quedar bien no para ganar algo está traído que si él no hubiese dicho esta frase de verdad búsqueda de verdad está traído que hubiese tenido 500.000 alumnos más pero que no todo el mundo quiere tomar sobre sí este atributo de verdad de no querer honores no querer fingir si ese es el camino que el altar nos enseña realmente servir a Em con sinceridad estudiar Torah querer crecer querer difundir querer ayudar al otro no para figurar en ningún lado sino porque es verdad porque es verdad hacer el bien porque es verdad la Torah porque es verdad las mitzvot los preceptos de Em eso es lo que acá nos enseña el camino que está abriendo para nosotros para enseñarnos para la vida un camino de humildad y mire esto que es fuerte con una respuesta suave que aparta la ira y espíritu sumiso y el altar Rebe dice no solo que no hay que enojarse no hay que burlarse a los demás sino que aparte hay que también hacerles bondades a los que incluso no fueron bondadosos con uno y por lo medio de todo esto probablemente Hashem pondrá una respuesta conciliatoria y cariñosa en el corazón de sus hermanos ¿qué está diciendo? si ustedes se comportan así se comportan con amor al prójimo con respeto al otro con humildad frente a Hashem entonces también Hashem va a poner en el otro un corazón de bondad hacia ustedes pues tal como las aguas reflejan el rostro de uno también así el corazón de un hombre refleja al otro es una frase que también explica en el primer libro el Sefer Shabinonim cuando la persona se mira en el agua se ve a sí mismo refleja lo que está mirando en el agua la logía que traen nuestros sabios sobre esto es de Mishle de Shlomo Amélech de cómo la persona cuando yo por ejemplo despierto amor siento amor por alguien cuando yo siento eso estoy despertando en el otro también amor hacia mí si yo Dios libre despierto en ojo hacia alguien estoy despertando en el otro en ojo hacia mí la persona y los corazones las personas están vinculadas incluso más allá de lo que la persona diga por ahí ni siquiera le habló solamente sintió está despertando eso en el otro es un ejercicio muy interesante cuando uno ve que tiene una enemistad con alguien o que alguien le habla feo pueden probarlo es probado funciona cuando se trabajan a ustedes mismos para sentir amor para sentir humildad para sentir respeto al otro van a ver cómo el vínculo mejora está atraído que realmente uno despierta eso en el otro acá nos trae esto de hecho podemos ver hoy en día cómo realmente prácticamente no existe mis nagrin puede ser que existan algunos grupos que les guste más o menos pero hoy en día en todo tipo de yeshivot se estudia el Tania mayoría en muchas muchas yeshivot realmente las barreras de separación entre jazidim y no jazidim cada vez son menos y realmente es una enseñanza muy importante de no de no rotularnos como pueblo de no pelearnos sino lo importante es la humildad el respeto la unión sino siempre todos tenemos la misma postura la misma forma de ver las cosas lo importante es respetarnos obviamente se puede entender que en esa época por ahí lo hacían por miedo aquellos que se oponían tenían miedo de que por ahí era algo negativo tenían miedo de que era un cambio pero sin embargo eso nos enseña que hay que aprender a siempre juzgar para bien y tratar de ver lo bueno en el otro despertar lo bueno en el otro así que ya natura vamos a enseñarles que sean todas inscriptas selladas para un año bueno un año de buenas noticias para vitalidad renovada con su esencia con la Torah con Hashem que sean éxito en lo que se propongan y que puedan vivir ese éxito con verdadera humildad con verdadero conocimiento de Hashem Amén Amén Gracias Amén Gracias ¿Alguna pregunta? Así que bueno a festejar este día tan lindo y gracias un buen año que sean todas bendiciones gracias éxitos y que ya vengamos y celebremos con la gran amén amén lo mismo para vos amén para todas amén amén amén